¿Qué hacer en esta época del año? Lo que hagas estas últimas semanas e inicio de año puede determinar cómo va a ser el siguiente año que avecina y puede ser uno de los principales saboteadores para el inicio del próximo año. Llegamos al extremo de soltar todo. Quizá uno de los principales errores que tenemos por los cuales no alcanzamos nuestras metas cada año ¿Cómo hacer esta reflexión? El primer ritual es un ritual de ejercicio o búsqueda de claridad. La carta de despedida, la versión actual de ti. El árbol navideño de las prioridades e innegociables. Son las cartas de agradecimiento. Bienvenidos al podcast Una Vida Productiva con el Doctor Proactivo. Si deseas que tu vida siga exactamente como está, este podcast no es para ti. Pero si deseas hacer cambios, seguir creciendo y dar pasos hacia una vida más satisfecha, exitosa y feliz, este es tu lugar. Navidad, fin de año, épocas de festividad, de compartir en familia, momentos en que quizás conectamos con personas que tenemos mucho tiempo sin vernos, viajar a nuestro país natal, encontrarnos con esos familiares y amigos que a veces pasan meses e incluso años y no podemos ver en persona aún cuando tenemos en contacto en redes sociales. Pero también una época en que o podemos soltar todo o que llegamos a sentirnos completamente culpables por lo vivido. Navidad y fin de año puede ser una época que te beneficie en términos emocionales, en términos de gratificación, pero también la manera en que la manejes, lo que hagas estas últimas semanas e inicio de año, puede determinar cómo va a ser el siguiente año que avecina. Entonces, en la época navideña y en fin de año pueden haber distintos extremos que pueden afectarte. El primero es la culpa. A pesar de ser una época festiva y donde supuestamente nos soltamos muchas cosas y donde supuestamente buscamos momentos para sentirnos mejor, a muchos, sobre todo con la cultura actual, de esa productividad tóxica y de ese movimiento constante, nos llega a un espacio donde decimos ¿qué hice con el año? Quizás es el segundo momento luego de enero o quizás a mitad de año y este donde te sientas a revisar todo lo que te planteaste, donde vuelves y desempolvas aquella agenda o vision board, mapa de sueños, ese sitio donde anotaste todo lo que querías lograr y quizás ese momento donde te das cuenta que descuidaste muchas áreas de tu vida y descuidaste muchas prioridades. Y esa culpa puede llegar a ser tan fuerte que llegues a sentir todo un no valió la pena el año, todo un todo va a ser igual, me descuidé, me postergué, soy procrastinador y voy a volver a caer en lo mismo. Esa negatividad y esa culpa, aun cuando estés en fiestas, en cenas, en compartir con amigos, inunda estas últimas semanas y puede ser uno de los principales saboteadores para el inicio del próximo año. Puede ser la causa que haga que tengas menos energía y menos motivación para iniciar con tus metas y prioridades en el año que avecina. Pero también otra cosa que pasa a final de año y que deberíamos no hacer es que llegamos al extremo de soltar todo. ¿Y a qué me refiero con soltar todo? Con que es justo y sano que en estas épocas le bajemos un poquito, hagamos pausas, no estemos tan pendientes de ciertos hábitos, no seamos tan estrictos con nosotros y nos demos ciertos permisos. Pero llega un momento donde soltamos tanto que dos o tres hermanas terminan saboteando el tipo de vida y resultado que deseamos, ya sea en nuestras relaciones, a nivel físico, negocios, emprendimientos, nuestro crecimiento personal, incluso nuestra satisfacción personal. Entonces, soltar todo y escapar de la realidad completa de lo que soy y de mis prioridades y de que a pesar de que es una época que en términos de calendario está finalizando un año, sigue siendo tu presente, sigue siendo tus 24 horas, sigue siendo lo único que es real y constante. Entonces, salir de esa realidad y soltar todo lleva a que en muchos momentos pasemos dos o tres semanas en las que ni siquiera pensamos en nosotros y en nuestras prioridades que fueron el norte de todo el año que recién termina y llega enero y estamos completamente perdidos, sin motivación o muy distante a lo que pudimos haber terminado el año porque nos alejamos otra vez de ciertos parámetros estándares y de ciertas prioridades. También el año cuando termina es un buen espacio para reflexionar. Muchas veces no queremos hacer reflexión a final de año porque quieres quitarte el peso de ver lo que no eres, lo que no lograste y las cosas de ti que aún no te agradan. A veces no queremos reflexionar a final de año porque entendemos que eso puede afectar tu modo de terminar el año, de sentirte pleno, de sentirse satisfecho contigo. Y no es real. La vida tiene altos y bajos y saber valorar y apreciar cada uno de ellos es lo que nos permite seguir avanzando y crecer. Si solamente nos enfocamos en las cosas buenas, la mayoría del camino que tenemos por transitar en esta vida va a ser insatisfactorio porque en muchas ocasiones van a ser más las negativas o las que nos abotean o las que nos aportan y en otros momentos quizás las que son beneficiosas. Entonces, ¿qué hacer en esta época del año? ¿Qué hacer en estas últimas dos o tres semanas? ¿Qué hacer ahora que finaliza este año e inicia uno nuevo? Lo primero es estar en contacto con las cosas y las personas que realmente nos aportan. Este es un buen momento para sentarnos con ese amigo que de verdad ha hecho lo suficiente por sumarnos, sentarnos con familiares que a veces nos pasa mucho tiempo sin ver, compartir con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras familias, pero también pasar tiempo con nosotros, dedicarnos un tiempo de calidad, buscar las maneras de alejarnos un poco de este automático y este corre-corre que nos lleva a la vida y también es un buen momento para alejarnos un poco de esa sobreestimulación que hemos tenido durante todo el año debido a los aparatos electrónicos, a las redes sociales y poder descansar nuestro cerebro, reconfirmar o resetear nuestros niveles de liberación de dopamina diario que sean las que nos llevan a esa agitación y esa necesidad de estar siempre conectado a diferentes redes sociales y tratar de centrarnos en estar presentes, quizás en beneficiar un poco más nuestra salud mental con ciertas actividades. Ahora, también en este momento es un momento que puede trazar el norte del siguiente año y siempre que nos vamos a colocar metas de inicio de año es importante hacer un análisis profundo y autocrítico. Quizás uno de los principales errores que tenemos por los cuales no alcanzamos nuestras metas cada año es porque no hay un ejercicio de reflexión previo. Llegamos, tomamos una agenda de Pablo Coelho, tomamos una cartulina y simplemente empezamos a escribir lo que supuestamente deseamos y arrancamos el año. Y ese ejercicio previo que no hacemos de reflexión las últimas semanas del año es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento porque quizás tenemos menos trabajo, menos compromiso, la misma cultura y sociedad disminuye su intensidad en términos de pendientes y de cosas por hacer y tienes más espacio. Incluso el tema de si tienes hijos ya no están en época escolar, se toman muchas vacaciones colectivas, la mayoría de personas que tienen sus propios emprendimientos y negocios disminuyen muchos de los niveles de actividad. Entonces es un buen espacio para sacar tiempo y reflexionar. Ahora, ¿cómo hacer esta reflexión? Yo te voy a invitar ciertos rituales o que yo entiendo ejercicios que pueden beneficiarte en esta época del año y que puedes hacer durante estas últimas dos semanas. El primer ritual es un ritual de ejercicio o búsqueda de claridad. La búsqueda de claridad obligatoriamente tiene que darse a través de preguntas que te haces y que respondes con mucha sinceridad. Para hacer esto puedes dedicar un tiempo completo de todo un día, una mañana, una tarde a responder ciertas preguntas que te voy a trazar o simplemente sacar distintos espacios durante estas semanas e ir respondiendo cada una de ellas. Lo que sí es importante es que al responder estas preguntas estés sin distracciones, sin los móviles, sin personas que te estén molestando o buscando que hagas algo. Espacios donde te sientes cómodo contigo, donde puedas sentarte, conversar, escribir, analizar y reflexionar. No tienes que irte a un retiro, a una montaña y alejarte de toda la sociedad para poder lograrlo, pero sí es importante que busques espacios donde puedas encontrar esa tranquilidad, esa paz mental y ese estar presente para que tu cerebro y tú puedan conectar con esas respuestas que están dentro de ti. ¿Cuáles serían las principales preguntas que deberíamos respondernos en este ejercicio de búsqueda de claridad? La primera pregunta que debemos respondernos es ¿cuáles fueron tus triunfos de este año? Este es un espacio donde tienes la oportunidad de ver qué cosas lograste, cuáles fueron esas pequeñas victorias, cuáles fueron esos sacrificios y barreras que superaste, cuáles fueron esos momentos en los que posiblemente otras personas hubieran soltado la toalla pero tú decidiste seguir e intentarlo, cuáles fueron esas metas que se trazaste en el año y pudiste lograr o qué tanto te acercaste a ellas recordando siempre que el éxito no viene de que acerque un punto en específico sino de cómo me muevo del lugar donde estaba y darte la oportunidad de darte cuenta de que pudiste avanzar hacia ese físico a ese peso que deseabas aún no hayas alcanzado ese número exacto que te planteaste cuando soñaste en ese norte a inicio de año que pudiste avanzar quizás con ese emprendimiento y diste los primeros pininos o pasos que mejoraste tu relación en algunos aspectos con tu pareja con tu familia con tus hijos que pudiste experimentar nuevas maneras de divertirte de mejorar y fortalecer tu espiritualidad tu religión tu fe cómo conectaste mejor con ciertos círculos cómo tuviste nuevas amistades que están fortaleciendo muchas de estas áreas de tu vida entonces esa primera pregunta es importante que trase este ejercicio de claridad cuáles fueron tus triunfos de este año y tienes que hacerlo con toda la empatía con toda la autocrítica sincera pero también entendiendo que nosotros como seres humanos siempre damos lo que somos y lo que sabemos hasta ese justo momento quizás analizar cosas que hiciste en enero mayo o junio no tenga el mismo peso que ahora porque ya te convertiste en un ser humano distinto y tienes que verla con esa perspectiva de que en ese momento eso fue lo que pudiste avanzar y lograr ya luego que respondes estas preguntas de cuáles fueron tus triunfos es necesario que respondas cómo te sientes con el ser humano que eres en este momento esta quizás es una de las preguntas que pocas veces nos respondemos que pocas veces analizamos y siempre reflejo aconsejo y motivo a que sea un ejercicio constante en nuestra vida que no sea solamente en enero o en diciembre sino que cada cierto tiempo podamos respondernos cómo nos sentimos con esa persona porque al final de lo que nos vamos a sentir satisfechos en nuestra vida no es necesariamente de las cosas que alcanzamos sino de quién fuimos y de cómo vivimos entonces sentarte a ver cómo te sientes con tu forma de ser y pensar en este momento que estás haciendo el análisis cómo te sientes con la manera en que vives en este momento que estás haciendo el análisis cómo te sientes con el ser humano que transitó este año cómo trataste a otros cómo fuiste como profesional como emprendedor como dueño de negocio cómo fuiste como padre cómo fuiste como amigo cómo fuiste como hijo cómo fuiste como pareja analizar ese ser humano en el que te convertiste es un punto de en el que te permite trazar todo lo adquirido y logrado y que te permite adquirir mucha satisfacción paz plenitud y satisfacción porque no es necesariamente un número un norte o una meta sino el ser esa evolución que he tenido ese crecimiento a una nueva mejor versión de mí entonces ese es un ejercicio muy importante es una respuesta que va a permitir que también analices muchas cosas en enero o en diciembre si eres de los que te trazas metas en diciembre de qué quieres cambiar distinto a eso o qué quieres seguir evolucionando o convirtiéndote a partir de ahí otra pregunta importante es cómo me siento con la vida que tengo en este momento y esta quizás es la más difícil y compleja de todas porque implica que analices cómo está cada aspecto de tu vida en este momento y eso por qué es difícil porque se supone que estamos aplaudiéndonos por un fin de año pero obligatoriamente necesitamos desprender cada área de nuestra vida para poder entender qué tan productivo fuimos y qué yo necesito distinto en el año que viene y cuando yo digo que debemos analizar qué vida tenemos en este momento analizando cada aspecto es porque tienen que ser cada faceta cada área que conforma que te conforma a ti como ser humano eso incluye analizar el amor en términos de relaciones o amor propio eso incluye analizar tu sexualidad eso incluye analizar tu familia y amigos incluye pensar y reflexionar sobre cómo te sientes con tu economía y finanzas en este momento que estás haciendo el análisis cómo te sientes con tu salud y tu físico con dónde estás en este momento en ese sentido con tu bienestar tu salud mental cómo te sientes en términos de diversión y experiencias que quizás es una de las pocas cosas que analizamos y nos trazamos metas y terminamos fluyendo durante el año y haciendo actividades oyendo a cosas que realmente no nos suman o juntándonos con personas que realmente no nos aportan simplemente por hacer algo cada fin de semana y escapar de la realidad entonces cómo me siento con el tipo de diversión y experiencia que tuve este año que tengo hasta ahora en ese sentido y cómo realmente lo valoro pero también analizar nuestra espiritualidad cómo me siento con esa parte del ser que tiene que ver con mi energía con mi alma con mi fe con mis actos de bondad cómo me siento con lo que viví y hice en este año conforme a ese aspecto y por último todo el tema relacionado al crecimiento personal que el crecimiento personal incluye todo lo que tiene que ver con algún norte profesional o de negocio pero también el individuo cómo me siento con el crecimiento que obtuve hasta este momento y con lo que transité en ese sentido este año ya luego de contestar esas tres preguntas yo te invito a una pregunta más que implica quizás mucho miedo en términos de las decisiones que tienes que tomar después y es cómo están mis ambientes en este momento qué significa a qué le dediqué tiempo al momento de ver y escuchar este año qué es una prioridad al momento de entrar a una red social al momento de escuchar un podcast al momento de entrar a un canal de YouTube a dónde estoy poniendo mi vista a mi oído pero también quiénes son las personas que me rodean en este momento a quién le permití entrar a quién le conté mis cosas a quién dejé cerca y por tal razón terminó influenciando mi vida un análisis de cómo están tus ambientes en este momento te permite darte cuenta de muchas cosas a las que puedes estar agradecido y de muchas cosas que terminaron influyendo en los resultados que obtuviste pero también va a terminar diciéndote qué cosas fueron las que fueron barrera y cuáles fueron saboteadores de esos resultados que tú deseabas alcanzar y que quizás no lograste como deseabas estas preguntas te sirven para hacer todo un ejercicio de claridad profundo sincero empático autocrítico y pueden ser quizás el mejor instrumento e insumo para poder trazarte metas hacia el año que viene o si en algún caso quieres trazártela desde ya poder sentarte y analizar qué quieres distinto a todo eso que ya se encuentra en ese momento otro ritual o ejercicio que te invito a hacer este año es lo que yo llamo la carta de despedida a la versión actual de ti es un ejercicio quizás que parece muy sencillo y hasta pudiera verse como ciertamente tonto pero es un ejercicio muy profundo si lo hacemos con mucha sinceridad y con reflexión y a qué me refiero con una carta de despedida a la versión que eres de ti a veces cuando deseamos cambios en nuestra vida siempre miramos hacia afuera yo deseo resultados distintos por tal razón me cambio de gimnasio cambio de trabajo hago un ejercicio nuevo una dieta nueva leo libros nuevos viajo por el mundo cambio de pareja y siempre miramos hacia afuera y lo que no a veces entendemos es que los mayores resultados y cambios en tu vida van a venir de los cambios internos para que eso externo se modifique y para que los resultados en muchos aspectos sean distintos quien tiene que cambiar eres tú quien tiene que modificar su forma de ser su forma de pensar su forma de priorizar la manera en que vives sus días eres tú y de esa manera va a terminar cambiando lo externo y lo que te rodea de esa manera vas a poder obtener resultados distintos pero ¿cómo hacer esto? bueno primero tenemos que hacer las paces con la versión que somos ahora para así poder trazarnos cuál sería ese norte en términos de quién deseamos ser y cómo debamos vivir nuestro nuevo año ¿cómo hacer esta carta? esto sí tiene que ser en un ambiente muy 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 profundo en un ambiente de mucha tranquilidad en un ambiente aislado recomiendo que sea físico que no sea digital porque hay un ejercicio muy distinto cuando escribimos en nuestro cerebro cuando estamos pensando escribiendo y volviendo a leer lo que escribimos hay un desarrollo distinto en la manera en que nuestro cerebro analiza y permite profundizar mucho más entonces yo te invito a que tomes hojas y papel aún tengas borradores aún copies escribas otra vez aún tenga que romper y volver a iniciar pero que lo hagas de manera física ¿y qué vas a hacer? en esta carta de despedida la versión que eres de ti lo primero que vas a escribir son las 5 o 10 cosas por las cuales te aplaudes de este año ¿cuáles son esas 5 o 10 cosas que tú te aplaudes a ti mismo conforme a como viviste el año a lo que superaste el año a lo que lograste en este año a lo que sacrificaste en este año a quien fuiste en este año que recién termina a veces nos enfocamos tanto en lo negativo que dejamos de percibir todas esas cosas positivas que son parte de nosotros y este es un buen inicio en este tipo de despedida y de conectar con esa versión de mí y es entender qué logré por qué me aplaudo qué cosas de mí entiendo que fueron un gran triunfo en este año y el número el que te trazo de 5 o 10 es un número para que tengas un parámetro si son menos son menos pero haz el esfuerzo de que por lo menos lleguen a 5 cosas de las cuales te aplaudes y si tienes más de 10 bueno pues felicidades mucho mejor para ti que puedes encontrar muchas mayores cosas positivas para las cuales aplaudirte en esa misma carta luego que escribes esas cosas por las cuales te aplaudes yo te invito a que te perdones a que de manera literal escribas ese perdón a las veces que te postergaste que te pidas perdón a las veces que te defraudaste a ti que te pidas perdón a las veces que sacrificaste mucho de tus innegociables y de tus prioridades por otros aun cuando sabías que eso no era beneficioso para ti que te pidas perdón por cómo a pesar de tener norte y claridades a pesar de hacer esfuerzos fuiste tu principal saboteador en algunos momentos o fuiste la persona que más latigazos se dio que más se culpó y que más se hirió y es necesario que nos perdonemos porque si no nos perdonamos no podemos avanzar esas heridas quedan ahí y terminan afectando toda nuestra satisfacción nuestra productividad nuestra manera de vivir el día nuestra motivación y nuestra energía eso termina afectando incluso nuestra salud física y mental entonces te invito a que en esta carta en este momento escribas ese perdón y te perdones de manera sincera de manera empática de una manera que puedas dejar atrás esas cosas que son parte de ti porque somos seres humanos y no robots y siempre vamos a cometer algunos errores e incluso muchos de esos errores pueden terminar siendo un autosaboteo a muchas de las cosas que son prioridades en nuestra vida ya luego de eso viene un ejercicio y aquí es donde empieza la despedida de esa versión de qué cosas de tu forma de ser y pensar de tu forma de vivir de tu forma de priorizar y de tomar decisiones tú quieres dejar atrás aquí viene ese adiós a anotar cada una de esas cosas que entendiste que fueron las que pudiste dar y las que pudiste ser pero que a partir de ahora ya no quieres que sigan en tu vida escribe todo eso que ya deseas decirle adiós a esa versión de ti sobre todo a todo lo concerniente a creencias a miedos a esos pensamientos limitantes pero también a cosas que sabes que afectan otros aspectos de tu vida como maneras de pensar específicas como manera de comportarte como formas en que vives tus días incluso rutinas hábitos reacciones que sabes que son saboteadores de muchos de los resultados que deseas en el tipo de vida y el tipo de ser humano que deseas ser pues este es un momento en el que puedes escribir todas esas cosas que ya deseas dejar atrás y que no porque han sido malas porque en realidad hay muchas cosas que la tachamos como malas pero simplemente son lo que son en ese momento y lo que surgen de nosotros pero sí porque sabes que para los resultados que deseas el próximo año estas cosas no deben volver a ser parte de tu vida luego vas a escribir qué cosas respetas admiras y amas de la persona que eres ahora qué cosas entiendes que no solamente por triunfo sino también por el tipo de ser humano que eres admiras respetas y amas a plenitud si no nos amamos es imposible poder transitar sobre una vida con plenitud y paz y también si no nos amamos es imposible que podamos tener relaciones interpersonales satisfactorias y al final en la vida una de las cosas que más nos brindan felicidad y plenitud y satisfacción son las relaciones interpersonales así que es muy importante que podamos cubrir esos vacíos a través del perdón del reconocimiento y de amarnos y aplaudirnos a nosotros mismos y al final viene el ejercicio de decir adiós y aquí te invito a que puedas leer esta carta varias veces con mucha reflexión es posible que te entristeza es posible que llores es posible que te genere muchos sentimientos encontrados pero es necesario que hagas este ejercicio y que ya luego que la leas y la interiorices varias veces te invito a romperla o a quemarla todo un ritual en el que puedas romperla y tirarla en algún lugar o simplemente quemarla siempre tomando precaución claro y que puedas hacer ese antes y después a esa versión de ti que ha sido hasta este año otro ejercicio y ritual que te invito que tengas estos días es que hagas lo que yo llamo el árbol navideño de las prioridades innegociables nosotros en esta época del año tenemos casi todos dependiendo de la cultura las decoraciones con los árboles y los árboles son navideños porque a pesar de la estructura que tiene un árbol esa forma triangular es porque tiene adornos y dentro de esos adornos los que más identifican esta época son las bolas navideñas estas bolas de colores junto con otro tipo de decoraciones que nos dan esa sensación de que estamos en navidad y que colocamos en distintas épocas dependiendo del tipo de cultura que tengamos en latinoamérica pero ya incluso hay personas que los llegan a colocar desde octubre y ya nos da esa sensación de que se acerca esa época de felicidad y de compartir entonces ¿qué es el ejercicio del árbol navideño de las prioridades de los innegociables? aquí yo te invito que ya sea en una hoja en una cartulina preferiblemente en físico no en digital dibujes la silueta de un árbol ese triángulo puede ser que simplemente sea ese marco o esa silueta puede ser con colores puede ser simplemente un lápiz puede ser con marcador dependiendo de lo que tengas de facilidad de lo que tengas a mano y que luego que dibujes la silueta le coloques 10 bolas o 10 círculos y estos círculos si tienes colores sean 5 verdes y 5 rojos si no esos son los colores que tiene bueno invitarte a que lo hagas con un marcador o con un lapicero pero que si diferencies esta división entre 5 y 5 y que vamos a hacer con ellos los 5 círculos rojos son los 5 innegociables que vas a tener el próximo año que es un innegociable esas cosas que sí o sí van a estar en tu vida esas cosas que nunca vas a sabotear y que nunca vas a transitar eso que no vas a permitir eso que no quieres ceder sin importar las circunstancias ese límite sano que pondrás a muchas de las circunstancias aspectos y áreas de tu vida y es verdad que al momento de pensar en cuáles serían pueden surgir muchos así que te invito que quizás en una hoja aparte escribas una lista de innegociables y luego de ahí trases cuáles serían los 5 de todos estos que puedas escribir que más impactarían tu felicidad y tu éxito si se cumplen ya sea en innegociables en tu relación de pareja quizás innegociables en tu salud física y mental quizás innegociables con tu negocio o tu trabajo quizás innegociables con límites sanos con familias y amigos cuáles son esos innegociables que van a trazar tu próximo año no metas sino cosas que sin importar las metas y circunstancias sí o sí tú quieres cumplir sí o sí tú quieres trazar como límite y que son parámetros a los cuales no vas a ceder y el no va a ser rotundo e importante entonces esos cinco negociables van a estar inscritos dentro de esas cinco bolas rojas o siluetas del color que hayas elegido y que puedas diferenciar de las otras luego de estas están los cinco círculos que van a ser valores o prioridades en tu próximo año las prioridades no necesariamente son todas las metas que te vas a trazar pero si cosas que tú entiendes ya sean valores ya sean filtros ya sean cosas que tú has entendido que deben ser parte de tu año que no deben ser saboteadas o negociadas según las circunstancias tú puedes tener muchas metas de muchos aspectos pero si hay cosas que siempre van a ser prioridades por ejemplo yo puedo tener la meta de que quiero llegar a un cierto monto en mis emprendimientos y que quiero tener más fuentes de ingreso y más inversiones pero hay una prioridad que nunca quiero que sea saboteada sin importar cuántos negocios y emprendimientos inicie que es el tiempo de calidad con mis hijos entonces hay prioridades hay prioridades de mi salud física y mental hay prioridades en términos de cómo yo deseo tener mi relación de pareja prioridades cuáles van a ser las prioridades para este próximo año esa lista puede ser bastante larga y ahí yo te invito que luego de que escribas todas esas cosas que tú quieres que sean prioridades en todos los aspectos que mencionamos en el momento de valorar tu vida que pienses si esa es la lista que tengo de 8, 10, 15 o 20 prioridades si solamente pudiera hacer 5 si solo tuviera la oportunidad de hacer 5 este año cuáles quisiera hacer y esa selección y priorización que vas a hacer van a ser las que van a estar escritas en esas 5 otras esferas o bolas navideñas tanto verdes como el color que hayas decidido tener este ejercicio este árbol navideño de innegociables y prioridades te invito a que cuando lo hagas lo tengas colocado en un sitio donde puedas verlo durante estas últimas semanas e incluso ojalá puedas verlo por un tiempo en el inicio del año que viene porque eso va a permitirte tener una brújula tener un norte tener cosas que filtren tus decisiones en todos estos momentos que nos llegan de dudas de procrastinar de miedos de creencias de prejuicios a veces cuando queremos soltar esta imagen te va a permitir volver a reencontrarte y volver a entender cuáles son las cosas que deben trazar y medir tu año otro ejercicio muy chulo y que entiendo que es un último ejercicio que te pondrá mucho valor a tu vida en este momento y sobre todo a las relaciones interpersonales son las cartas de agradecimiento a tu santa normalmente le escribimos una carta a santa solicitándole cosas cuando éramos niños una época muy bonita de nuestra vida donde teníamos esa esperanza y ese sueño de que santa nos iba a traer eso que deseamos en ese momento porque nos portamos bien y porque fuimos ese tipo de niños que deseaban que deseaban que nuestros parámetros sociales y nuestras familias y que chulo fue esa carta cuando nos sentábamos con toda esa ilusión a escribir a decorarla a ponerle galletitas leche dulces dependiendo de la cultura y tradición pero en este momento yo te invito a algo muy distinto y que es una carta de agradecimiento a tu santa y que es eso de carta de agradecimiento a tu santa y es que hay personas que en este año te brindaron regalos hay personas que en este año te dieron eso que generó la mayor satisfacción y felicidad de este año que recién termina hay personas que por lo que hicieron en tu vida tú eres ahora más feliz más satisfecho hay personas que fueron las que te dieron el regalo de ese consejo de ese de ese te toco en el hombro de ese jalón de moño como decimos mucho en nuestra cultura de esa persona que te hizo despertar de esa persona que te dedicó tiempo de esa persona que de verdad te aportó y te sumó y te regaló ese tiempo esa esa posibilidad de que tú fueras distinto de que alcanzaras resultados diferentes simplemente porque esa persona hizo esa acción y a veces nos descuidamos al momento de agradecer a veces nos enfocamos mucho en nosotros lo que logramos y no en cuáles personas fueron trazadores en nuestra vida cuáles personas fueron un antes y un después y puede ser que tengas muchos pero yo quiero que elijas de todos estos tres los tres que más impactaron tu vida los tres que más te regalaron felicidad las tres personas que más aportaron para que tú seas en este momento una persona más plena más exitosa y más satisfecha incluso incluso las personas que en algún momento sentiste que más te criticaron y que quizás en esos momentos fueron incómodos pero después te diste cuenta que fue la persona que te empujaron a ser quien eres ahora y a tener estos resultados y este ejercicio te invito a que no lo hagas por whatsapp que no lo haga a través de un mensaje sino que te tomes el momento de hacer algo bonito un detalle que te sientes a escribir que le hagas una carta a puño y letra a cada una de esas personas y que se las haga llegar si esa persona está a la disponibilidad de tú sentarte con ella de enviársela o de simplemente entregársela bien si esa persona está a una distancia en la cual no puedes hacer eso bueno le envías fotos las escaneas o simplemente le muestras o se la envías por alguna otra vía de redes o correo pero es importante que la persona vea que tú dedicaste el tiempo y que sacaste de ti que tomaste el detalle de escribirle eso va a generar primero en ti un agradecimiento que te hace mejor persona que te hace entender lo que realmente importó quienes realmente aportaron y también va a hacer que esa persona sepa que valoraste todo lo que dio por ti y todo lo que te sumó y va a mejorar mucho más esa relación y también se va a motivar a seguir aportándole a tu vida lo cual va a terminar beneficiándote sobre todo si es una de las personas que eliges que espero que sí a tener cerca de tu círculo a tener en ese espacio íntimo a quienes les cuentas tus cosas y quienes terminan influenciando más porque ya te demostró que puedes ser de ese tipo de ser humanos que puedes ser beneficioso para ti para tu vida para tu satisfacción y tu éxito entonces a qué te invito cuáles son mis consejos finales conforme a estas últimas semanas del año primero que que no caigas en los extremos ni el de culparte deprimirte y enfocarte en todo lo que no lograste pero tampoco que no caigas en el extremo de soltar todo y de escapar de tu realidad y terminar quedándote en un vacío y empezar el año que viene completamente lleno de dudas de falta de claridad y perder mucho tiempo el año inclusive tratando de entender qué es lo que quieres no te desconectes por completo de tu vida porque tu vida sigue siendo cada 24 horas eso es lo que existe y tú no sabes qué va a pasar el día siguiente te recomiendo que de verdad pases tiempo de calidad con seres queridos señores no nos juntemos con personas a seguir conectados a un celular no hagamos actividades para yo estar pendiente de qué fotos voy a subir y de cuál filtro poner y de esa foto si salió bonita o cuántos likes le dieron si de verdad voy a pasar tiempo de calidad con otros que sea tiempo de calidad con otros estando presente y conectando con esas personas bébase un cafecito un chocolatico caliente invite a alguien a desayunar pase tiempo con esas personas que de verdad importan en su vida esas personas que de verdad aportaron con sus seres queridos dedique tiempo en estos espacios también a pasar tiempo con usted de calidad a salir con usted y también les invito a aplaudirse y a premiarse todos logramos cosas este año aún parecieran insignificantes todos atravesamos momentos difíciles en los cuales a pesar de sentir dolor de sentir duda de sentir miedo seguimos avanzando todos hicimos muchos sacrificios todos tuvimos momentos en que tocamos fondo en algún aspecto todos tuvimos ciertas crisis existenciales y todos tomamos decisiones muy importantes este año y decisiones difíciles entonces premiate apláudete date ciertos regalos date ciertos permisos permítete disfrutar de esos logros de este año y entiende que al final a pesar de una hacer una fecha calendario puede ser un gran momento para definir un antes y un después en tu vida no lo tomes a la ligera conecta contigo agradece sonríe y de verdad pasa tiempo de calidad en lo que entendemos que son estas épocas festivas tiempo de calidad contigo y con tus seres queridos espero que eso le aporte a tu fin de año a tus últimas semanas y que de verdad puedas terminar teniendo estos 365 días de una manera más satisfactoria y plena y que esto que hagas en las últimas semanas de año sea ese empuje y ese norte que tú necesitas para que el año que viene no sea otro año más sino que sea un año de mayor éxito felicidad satisfacción y productividad gracias por estar gracias por lo que has aportado este año por estar conectado con este podcast en estos primeros episodios el año que viene venimos todavía con muchas otras sorpresas y mucho contenido de Valar para poder aportarte con muchos invitados especiales si te gusta dale like compártelo y haz que le llegue a muchas más personas que le pueda aportar muchas gracias